Hola amigos, les damos la bienvenida a todos en mi canal. Hoy volveré a compartirles un nuevo vídeo. Vídeo de Tuk Babuyukustun y Eni Inakiurek. Nueva imagen de Tuk Babuyukustun llamaron la atención imágenes interesantes de Tuk Babuyukustun, quien compartió fotos de su detención en las redes sociales. Tuk Babuyukustun, que siempre navegó por amores prohibidos, terminó su amor con Eni Inakiurek. Les presentaremos nuevos vídeos y nuevos desarrollos sobre este tema. Estad atentos y estad atentos. Estad atentos y estad atentos. Estad atentos y estad atentos.